Pórtate, pórtate, bien mal Becky, pórtate, pórtate, bien mal Miss Worldwide, pórtate, pórtate, bien mal Becky, pórtate, pórtate, bien mal Becky G Yo no soy mala, mala, no soy tan mala, mala Yo no soy mala, mala, cambia esa cara Yo sé que tu papi, tú no me quieres nada Solo me quieres para llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby, you know I drive you crazy No offense, what's the maybes, you know that you wanna, wanna, wanna Boom shakalaka, boom shakalaka like it The way you move your body, mega chico, get inside Yo sé que tú te portas bien, bien mal Yo sé que tú te portas bien, bien mal Ven pa' acá, mamita, ven pa' acá, malita Sabios lo que tú haces, diablita Hazte la buena, hazte la fina Tú sabes cómo esto termina Yo sé que tu papi, tú no me quieres nada Solo me quieres para llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby, you know I drive you crazy No offense, what's the maybes, you know that you wanna, wanna, wanna Baby, okay, okay, uh, chiquitita peligrosa from the streets Refiere vino tinto, no le gusta el weed Que la lleva a mi cama y que me hace un striptease Me tiene corriendo como si fuera polis Jump, jump, brinca nena, lo que me pide es acción Pegadito lo hacemos tú y yo Guayarte entera, baby, ese pantalón Bailamos to' la noche este reggaeton Y sé que tu papi, tú no me quieres nada Solo me quieres para llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby, you know I drive you crazy No offense, what's the maybes, you know that you wanna, wanna, wanna Quieres usarme como todas las demás Impresionarme con dinero y con champán Toma esto, no lo vamos a negar Pero de esa forma no me vas a impresionar Un amor sincero es lo que yo quiero Pero pa' ti mi amor todo es un juego Nada es verdad pa' ti, todo es un cuento Y me quieres quemar con todo ese fuego Yo no soy mala, mala No soy tan mala, mala Yo no soy mala, mala Cambie ese cara, yo sé que tu papi You know what time it is, homie Solo me quieres nada El chulito Solo me quieres para Ya me mandé a la cama, 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 cama Na, 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 baby, you know I drive you crazy You know we're gonna, but you're a maybes Let's go You know that you wanna, wanna, wanna